En la pila del vampiro, cantaron los mil señores. Llobíete apadeciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate del mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer solecito, para entrar por tu ventana. Y dártelo y vueltos días, a costa de tanto llamar. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Pa' venirte a saludar, con la música del cielo. Con jardines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Muchas felicidades, señora Compleñera, muchas felicidades. Señora Marina, muchas felicidades. Marina Santiago, felicidades. Ahí vemos el pastelón. Ahí vemos el pastelón. Sí, 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 bueno, sí, 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 a ver, vamos a ver. Quiero pastel. Quiero pastel. Quiero pastel. Quiero pastel. Quiero parte, quiero parte, un pedazo de parte Quiero parte, quiero parte Queremos un pastel, queremos un pastel, queremos un pastel, un pedazo de pastel Queremos un pastel ¡El pastel nos divertió!